Hoy nos espera un partido electrizante, ya se palpa la tensión en el aire, la hinchada que no aguante el arranque del compromiso. No se vayan, ¿de dónde están? Vamos a seguir acá en EA Sports. Buenas noches a todos allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Con Mario Alberto Kempe, le saluda Fernando Palomo. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Las chivas rayadas del Guadalajara se estarán enfrentando a los académicos del Atlas. A pesar de que es un partido amistoso, tenemos que verlo con ojos, como si estuviéramos disfrutando de una gran final. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. ¡Venga! Buena acción defensiva. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Y la chimbomba va a ser suya. Isaac Prisuela. ¡Maravillosa extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Regalaron el balón. Márquez. Aldo Rocha. Cuidado con esto y puede ser. ¡Qué balón metieron y la maten! ¡Pégale, pegale! ¡Esas pelotas que lleva de fin! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Lo tiene Brizuela. Está intentando por el costado. ¡El centro! Hace bien sacándola del peligro. Corre por la banda. ¡Cayó fácil el balón en las manos del arco! Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Van buscando la posición. Aldo Rocha. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Y verían bien, pero les cortaron la jugada. Nueva notificación. Nueva actualización de descarga. Pulsa el botón Pese para obtener más información. ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! ¡Reyes! ¡Se puede poner al frente! ¡Se luce el arquero frente a los suyos, claro! ¡Bien por el arquero! Coincido como... El córner lo juega en el corto. ¡Centro al área! ¡Gol! ¡Se pone bueno el clásico! ¡Lo clavó el visitante! ¡Está arriba! Y tenemos la repetición de un tiro de esquina corto, impreciso al lugar donde él quiere. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Tiene una gran oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y cae con el empate! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito a despegar. Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Gol! 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 Enorme opción que se le presenta en la derecha de Chávez. ¡Qué ostajeado el duro para cualquiera! El córner que llega al área. Todos a volver que el córner lo patearon con la uña. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. ¡Hay una... Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Gol! 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 A su marcador Atento a que se viene Enorme ese arquero que es el hombre de una Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Aldo Rocha Insinuaba mejores cosas Esto pero la pelota se va afuera Sigue, no abandona el ataque Atajada maravillosa Se tiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Y hasta acá llega la acción Esa pelota es buena, cuidado Maravillosa como lo tapa Uh, que fácil se lo llevó Buena intervención del arquero Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Viene ahí el arquero Pero sigue Se miró Oh, que golazo Golazo Que manera de pegarle Que volea maravillosa Bueno, la verdad que esta vez El arquero no tuvo la culpa de nada O sea, el bloqueo fue bueno Pero el rebote quedó ahí Para que otro jugador Convill tiene el gol El partido por ahora El partido por ahora Dos a uno Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Julio Furch No saben ni dónde están parados No saben ni dónde están parados Qué baile le están pegando Ojo que este tiene potencial A ver si logra aprovechar Esta oportunidad es única Y lo va a clavar Y la pelota amarita Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Los visitantes No le están prestando La pelota a los locales Es increíble Que teniendo tanto tiempo La pelota en su poder No sepa lo que hacer con ella Que encima van perdiendo Y se anima a darle Tronto pado del arquero ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento Este arquero es un monstruo? Desde el banco El técnico busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Va la pelota Desde el córner A la olla Posibilidad de la contra ojo Este bueno Parece bueno Y está a mano a mano Y le pega con un tubo Checo en el poste Esta es una entrada salvadora ¿Qué querés que te diga, Fernando? Esa pelota tenía Lorcito a gol Y sin embargo El arco lo impide Julio Furch Ahí se viene Lo va a tener Mirá la pelea Maravillosa La extensión De la arquera Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Quieren recuperar el partido Y un jugador de refrijo Puede ser la clave Acá no ha pasado nada Gran trabajo defensivo Buena posibilidad Para una contra ahora Y mirálo Cómo avanza Con la pelota Balón cargado De peligro ¡Goloso! ¡Ay, Gavoleo! Un recurso maravilloso En el momento justo Por favor, señores Qué céntico Por eso lo vamos a repetir Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Quedan ocho minutos Por jugarse Torres Se corta Hasta ir a mal la jugada A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen Giles Son sus compañeros Por favor Es bueno Ese pase filtrado Ahí llegó a la pelota Y va directo al arco Grom refleja del arquero Por ahí sigue la pelota Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Tiro de esquina Tiro de esquina Justo al corazón Del área Llega muy bien A reventarla Hay peligro en el pase Ojo Atajador Impresionante Con el disparo Y no más Llega muy bien Se acabó Un clásico Que será Para los locales A mí me parece Que superaron Bastante bien Al rival A la otra A labook A Austin A43 A Mac A A A A A A A ¡Gracias!